Hola amigos. ¿Qué tal? Hoy comparto con vosotros unas recetas de berenjenas que suelo hacer en casa a menudo porque me gustan mucho. Son unas recetas que se preparan con ingredientes muy sencillos y salen muy ricas. También son unas recetas un poco diferentes. Espero que os gusten. Cortamos en rodajas 2 berenjenas que serían unos 700 g. En rodajas de centímetro a centímetro y medio. Salamos. Reservamos. En una sartén doramos media cebolla y un diente de ajo. Añadimos medio pimiento rojo troceado fino. Cocinamos unos 3-4 minutos. Añadimos 400 g de tomate triturado. Cocinamos unos 5-7 minutos. Retiramos de sal. Añadimos una pizca de orégano, una pizca de hierbabuena y dos ramitas de perejil finamente picadas. Retiramos del fuego. A los 350 g de carne añadimos media cebolla picada. Añadimos una pizca de sal. Pimienta negra molida y mezclamos. Untamos el molde con un poco de aceite. Cogemos una anilla de berenjena y ponemos encima carne. Y cubrimos por encima con la salsa. Horneamos a 190 grados con calor de arriba y abajo entre 40 y 50 minutos. En un bol vertemos un litro de agua. Agua fría. Añadimos 2 cucharaditas de sal. Masclamos hasta que se dilue la sal. Cortamos una berenjena de 300 g en bastoncitos. Los topamos con un plato para que así se sumergen en el agua. Y dejamos en reposo unos 20-30 minutos. En un bol mezclamos 4 cucharadas de vinagre. Una cucharada de salsa de soja. Dos cucharaditas de azúcar. Una cucharadita de maicena. Añadimos un diente de ajo. Y una guindilla desmenuzada. Si no tienes guindilla puedes añadir un poquito de salsa tobasco. Escurrimos las berenjenas. Y doramos las berenjenas por los dos lados. Y una vez estén dorados los retiramos. Ahora devolvemos a la sartén junto con los últimos las que hicimos anteriores. Y los cubrimos con el preparado. Los cocinamos un minuto. En una olla ponemos un litro y medio de agua. Y añadimos 2 cucharadas de sal. Más 5 cucharadas de vinagre. Ponemos a fuego y llevamos a ebullición. Cortamos en cuadraditos un kilo de berenjenas, que serán unas 3 berenjenas aproximadamente. Echamos las berenjenas al agua. En cuanto el agua vuelva a hervir hacemos el fuego medio y cocemos 5 minutos. Los escurrimos. Y los dejamos así unos 20 minutos para que se escurran bien. Picamos finamente 3-4 dientes de ajo. Y picamos finalmente un manujito de eneldo. Añadimos el eneldo a las berenjenas. El ajo. Y 80 ml de aceite. Mezclamos. Una vez estén totalmente fríos los guardamos en la nevera al menos 6 horas. Aunque lo ideal sería dejarlos ahí toda la noche. Las berenjenas tienen que macerarse. Cortamos en rodajas de 1,5 cm. Una berenjena de medio kilo. Y sumergimos la berenjena en un litro de agua salada con 2 cucharadas de sal. Tapamos con un plato. Y así dejamos en reposo unos 20-30 minutos. En un caso ponemos 50 ml de zumo de limón. 2 cucharadas de agua. Y 3 cucharadas de miel. En cuanto rompa a hervir cocemos a fuego medio unos 5-7 minutos. Añadimos una cucharadita de semillas de cilantro molidas. Y una guindilla desmenuzada. Es opcional. En la sartén doramos 2-3 dientes de ajo. Doramos las berenjenas por los dos lados. Colocamos las berenjenas en una fuente y las bañamos con el caramelo. Antes de consumir dejamos en reposo unos 20 minutos. En agua hirviendo con sal sumergimos 2 berenjenas cortadas por medio. Y las cocemos unos 15-20 minutos. Las escurrimos y dejamos que se enfríen un poco. Desmenuzamos 130 gramos de queso tipo feta, que es un queso así salado. Añadimos 100 gramos de queso rallado. Puede ser mozzarella o quesoreta o cualquier queso que sirva para fundir. Añadimos 2-3 gramos de albahaca picada finamente. Un diente de ajo. Pimienta negra molida. Y un huevo. Y mezclamos. Y cortamos por dentro las berenjenas. Y tratamos de no llegar hasta el final. Y ahora las cubrimos con queso. Horneamos a 180 grados unos 20-30 minutos o hasta que veáis que se haya dorado. Recuerda que el horno tiene que estar precalentado al menos 20 minutos. Y ya está listo. Estoy comiendo las berenjenas con queso. Están espectaculares amigos. La berenjena está muy tierna y muy jugosa. Y el queso tiene mucho sabor. Es muy aromático. Es una combinación perfecta. Se puede comer tanto frío como caliente. Cuéntenme en los comentarios qué tal os parecieron las recetas que he compartido con vosotros. Y también cuál de estas recetas es la que más os ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.